Yeah, 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 mmm, baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tu amable, ya decidí que esta noche se sale, junto a mi moto mami, junto a mi llave, ya me despechada, aloca, sopa recta, no flow nuevo en nada, baby, hackeada, me muevo de la bala, ya tala, hoy salgo con mi baby, me dedico a coronado, ya no despechada, aloca, que Dios me libre de morar, aloca, me muevo de la bala, ya tala, hoy salgo con mi baby, me dedico a coronado, voy con la fama, aro y cadena, piñón por la, no tengo pena, estoy con la fefe, ella es la jefa, ella es la mía, ella me enseña una toma, esta es morena, si te hace la milfa, que es faena, la noche lara, la noche esta buena, mamá me venta, fin del problema, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, Yo no despechaba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de la bola y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado, coronado, yeah Hay 180 vacuumucios una insignita, 16que, 16que yo, un cícate, 16que yo, un cícate, 16que yo, un cícate eu, un cícate, 16que yo, un cícate, 16que yo, un cícate degriff y bájeader, 16que yo 11,que yo, un cícate, 16que 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 yo, unInsport Carlo, car snapping, 17que yo, un cícate y��겠습니다 sonido con mi baby, 동 to перед pero이랑, o sea, se quedan miradas a esta, Ciudadio laugh con con mi baby de la saber cómo yo, un cícate, 16que, 16que yo, un cícate el nombre de la misma Gracias por ver el video.